Señoras y señores, aquí viene el rey Guajiro, viene el yurismo, dice Hoy me buscas Después de tanto tiempo, viene con el cuento que conmigo quieres volver Yo olvidé la manera que partí tu pasado, que ya volvería a suceder Que te dejaste mole por tus amigas, que fueron ellas las que te han Pero eso solo me Yo no tengo la culpa, si te paso la de Kung Fu Yo no sé lo que quieres tú, te domino la duda Quiero que entiendas Que ya no eres la hembra, que me hace delirar Saqué la fuerza, tú ya no me interesas Me jodaste la vuelta, por Dios déjame en paz Que no cuento cuando pudo, no podrá Lo que quiera cuando quiera, la diva Yo no sé por qué me vienes a buscar Todos conmigo Ay te lo dije, te lo dije, te lo dije Todos con las manos arriba Todos, 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 todos ¿Dónde están las mujeres? Bajito ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Todo aquel que se siente orgulloso de ser de Arenal Que me levante la mano Con la mano arriba Todos, brincando, brincando ¡Bbringando, brincando! ¡Bringando, brincando, brincando! ¡Bringando, brincando, brincando! Todo el mundo arriba, arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Pero las mujeres solteras! Ahora se haré la luna bulla. ¡Tócalo! ¡Gracias por ver el video! Hoy me sigues, me persigues Me cansé de tu compañía, todo tu berrinche Conmigo no vaya a volver Si tardiste y arrepentiste, lo siento Perdiste conmigo, no hay nada que hacer A mí me causa dolor de escucharte Pero es mejor perdonar de sentarte Yo sabiendo cómo eres tú De pronto te bumpas a tú Si hay un pobre pagano El problema es que tu actitud, yo no sé lo que quieres tú Es mejor separarnos Quiero que entiendas que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra que me hace delirar Saqué la cuenta, tú ya no me interesas Mejor date la vuelta, por Dios déjame en paz Yo no escucho cuando pudo, no podrá Lo que quiera cuando quiera, lastima ¡Hey! Yo no sé por qué me viene esa busca Yo quiero que todos canten conmigo Ay, te lo dije Te lo dije Te lo dije Histeria, histeria, histeria Quiero que entiendas Que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra Que me hace delirar Saqué la cuenta, tú ya no me interesas Mejor date la vuelta, por Dios déjame en paz Quien no quiso cuando pudo, no podrá Lo que quiera cuando quiera, lastima ¿Ya pa' qué? Ay, yo no sé pa' qué me vienes a buscar No me busques que no me vas a encontrar ¿Por qué? Te lo dije Ay, te lo dije Te lo dije Te lo dije ¿Y qué le dijo? Que está más buena que tú Más buena que tú Déjame decirte que sí Porque ella tiene la luz Porque ella tiene la luz Que no piste tú Contigo lleve una cruz Que está más buena que tú Más buena que tú Déjame decirte que sí Porque ella tiene la luz Que no piste tú Contigo lleve Y después le dijo Chau, 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 chau Contigo Contigo Es olvido Chau, chau, chau Usted ya es olvido Ay, yo por ti Fui capaz de vaciar el mar Tan distinto y tan especial Y tú eras otra cosa Se acabó Por Dios tiene que reaccionar Conmigo te portaste mal Tú eres muy mentirosa Señorita, ya su barco se le hundió La pobrecita no sabe qué pasó Ay, hombre Diciendo yo que no quiso No podrá Le repito Usted no me vuelva a buscar Chau, chau, chau Yo contigo Usted ya es olvido Chau, chau, chau Yo contigo Usted ya Es olvido